...que no traen a lo mejor todos los coristas y le ponen secuencias para tener el mismo punto. Aquí, eso sí, no vi el video cuantos coristas está ahí ya, pero sí es un mundo de gente. ¿Va a haber gente de la política? Si me compran boletos, sí. O sea, es como todo, o sea, si me compran boletos, adelante. O sea, es un evento caro, creo yo que, como todos, yo si le pido al gobierno esto, pues va a decir paga, ¿no? Ustedes como medios, algunos medios no van a decir, ¿quieres sacar una nota? Pues te cuesta tanto. Entonces, todo así es, o sea, ahorita está abierto a todo el público el evento, no hay holdeos de nada, o sea, todo lo que está disponible es lo que queda. Si te metes a pedir un boleto de especial, y si ya no hay, es porque ya no hay. Sí, entonces, hasta ahorita todo lo que tenemos, si políticos compramos sus boletos, pues...